Las docencias serán paralizadas mañana en demanda de varias reivindicaciones en este municipio de San Francisco de Macorís. Así lo expresó este miércoles Vicente Almonte, subdirector de la seccional San Francisco de la Asociación Dominicana de Profesores. El Comité Municipal está convocando a los maestros de San Francisco de Macorís a una concentración marcha partiendo del Liceo Viejo hasta la regional, donde habremos de entregar un documento contentivo de las demandas conocidas por el pueblo y que se agrega un ingrediente nefasto. Es el caso de la condición en la que han colocado algunos maestros, en el caso de San Francisco específicamente, al compañero presidente de esta seccional, William Hernández, que de nuevo el señor ministro se ensaña contra el magisterio y coloca a William Hernández en una condición extraña de pensión o jubilación sin la debida reglamentación conocida. El profesor no tiene la edad en servicio suficiente para optar por la jubilación como tal, y tampoco tiene la edad biológica para un retiro forzoso. Y su situación es de, actualmente, trabaja con su horario establecido en el Politécnico Vicente Aquilino Santos, donde fue evaluado recientemente en este proceso que lleva el ministerio. Todos los maestros estaremos concentrados mañana en el Liceo Viejo y partiremos a la regional. Para el próximo jueves entran en acción las seccionales de la provincia de Manamirabal y la provincia de Duarte completa. Entiéndase, la regional 07, el próximo jueves. Si no hemos tenido respuesta satisfactoria, no habrá dos fíjitos de la regional. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.